Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanzas de que un día llegues a amarme Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Porque olvidarte solamente que esté muerto Mira Helenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Hoy nos veremos otro día mi herida Música 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 Música